Música Pareciera que este pueblo fantasma fuera un hospital todo él, pero no, es Guatavita, donde empieza la travesía de nuestros nuevos aspirantes al título del Dorado, nuestro nuevo reality show. Yo quiero ganar el Dorado porque merezco el premio de tener ese título, porque soy toda una comunicadora social de Caracolas del Molino, un pueblo que casi Colombia no conoce. Bueno, yo soy Ibaguereño, estudio Comunicación Social y creo que me merezco el premio del Dorado porque me encanta la naturaleza y además me comprenetro muy bien con ella. Patricia Díaz, 19 años. Voy a ganar el Dorado porque sé que soy la mejor y además soy todo uno bailarino, ¿sí? Diego Mora, 20 años. Vengo de Bogotá, soy modelo y voy a ganar el Dorado. El Guatavita, lugar donde se realiza la expedición el Dorado. Vamos a saber qué es lo que explorarán estos cuatro muchachos al estar acá. Patricia. Lo primero que yo buscaría sería la mejor discoteca para dar a conocer mis dotes como bailarina. Giovanni. Bueno, yo buscaría donde pueda facultarme y ejercitar mi cuerpo y buscar nuevos límites y fronteras para desarrollarlo. Nayibe. Pues por lo pronto buscaría el lugar más interesante del pueblo que es la biblioteca para saber la verdadera historia acerca de la laguna de Guatavita y la villegra del Dorado. Diego. Lo único que yo quiero experimentar al estar acá es que las mujeres me consideren un símbolo sexual. Es mi más grande propósito. Bueno, muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, los cuatro expedicionarios se dirigen hacia el campamento de la expedición El Dorado, donde vivirán durante un día, para al final de este saber quién es el ganador. El campamento es en un lugar alejado de Guatavita. Queda en un sitio muy oculto, en la laguna del Tominé. Los expedicionarios se encuentran bajando hacia el campamento, donde durarán un día. Son cinco horas de camino hacia el campamento. Los expedicionistas se ven exhaustos, cansados. Están casi al límite de su esfuerzo. Están dando todo de sí. Pero esto continúo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hemos llegado al lugar del encuentro Donde los hombres harán la prueba de resistencia En la laguna de Tonine Vamos a ver si son capaces de meterse Tres grados bajo cero en esta laguna Y sobrevivir para contarlo Hermoso lugar, ¿cierto? No vayan a ir por acá ¿Estás grabando? Sí Grabe, grave Ahí están las lagas de viejo Hájale, hájale ¿Estás grabando? Hájale, láncese, láncese Láncese que ya hay Hájale, el cochinito, la alcacía, la alcacía Hájale, láncese, la alcacía Hájale, láncese, la alcacía Un poquito de agua Está friado No, no, mucha Después de que me metí ya Prueba superada Nos encontramos acá Para la prueba con las mujeres Luego de ver la prueba de los hombres ¿Listas niñas? En sus marcas ¿Listo? ¡Fuera! Vemos que la ganadora Es la participante en allí Este es el camino Que tuvieron que recorrer Las dos participantes Para poder llegar Y ganar Estamos a punto De encontrar a la ganadora Ella ya se encuentra en la parte de arriba La ganadora La ganadora La ganadora Es Patricia Y aquí la encontramos con su compañero Giovanni Los participantes Después de estar en su campamento Se dirigen hacia el cara a cara Pero antes de ello Vemos una bella vista de la laguna del Tominé Con algunos veleros Con algunos veleros Que se ven al fondo Ahora los cuatro participantes Se dirigen para la definición De quien es el ganador De la expedición del Dorado Este video Nos va a quedar Cuando lo vean allá ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Cómo soy? Bueno, rápido Bueno, vamos rápido Finalizar esta vaina Porque Nos toca ya marchar Vamos a ver cada cara Bueno, los muchachos salen rumbo A la casa A tener el cara a cara La culminación de esta expedición Y de este programa Que les hemos traído Gracias A su patrocinador oficial Una última toma de la laguna Donde unos muchachos Se pegaron A un rico chapuzón Un saludo Un saludo Y de este programa Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué tal les pareció la expedición al Dorado? Bueno, la verdad que fue una experiencia gratificante, nos dimos cuenta que sí servíamos para estar acá y no sé, la pasamos muy rico. Eso es algo muy importante, ya que aprendimos acerca de la convivencia con los demás compañeros y todas las cosas que uno puede aprender. Pues para mí la leyenda del Dorado es un reto porque nunca había hecho esto en mi vida, entonces creo que como periodista me arriesgué muchísimo y creo que merezco ganar a pesar de todo. Bueno, yo encontré muy buenas experiencias, encontré nuevos retos y me pareció que me pude conectar con el medio ambiente, creo que me goza, liberar todo mi estrés que tengo en la ciudad. Y en fin, la pasé muy bien y además que pude conocer nuevos amigos y compartir más cosas con ellos. Bueno, ahora vamos al paso del cara a cara, empezamos con Diego Mora. Bueno, mi amenaza es para Nayire. Nayire, creo que lloras mucho y me da piedra que a todas las veces hablan. ¿Qué tal? Pues te debió haberme dicho las cosas que esperen, igual no puedo hacer con mi vida lo que quieras. Entonces, creo que si la amenaza va en serio, debió haber sido por algo más fuerte que por si no pasara llorar. O sea, eso me parece una ironía, me parece que a mí. Bueno, ahora va Patricia. Mi amenaza es Diego, porque creo que no sabe comportarse en el grupo, es una persona muy insolente. No sabe compartir con los demás compañeros. Eso quería decir que ya se entiende. No, ¿qué lo entiendes? Mi amenaza es Joan. Joan, te amenaza porque te crees lo último de la Coca-Cola del desierto, porque alzas penas. Me parece que eres patético, que no tienes ni un músculo en el cuerpo, que no tienes el cuerpo espectacular y que tienes un físico fatal. Bueno, mi amenaza es Patricia, porque a toda hora se la quiere pasar bailando y nunca le dedica tiempo a uno. Y me gustaría que ella se comunicara más con nosotros y nos expresara lo que hicimos. Bueno, como nos podemos dar cuenta, aquí hay un empate. Y este premio El Dorado se quedará acumulado para la próxima semana. Y estos cuatro participantes se ganarán un premio de dos noches de estadía en el Hotel El Dorado, que se construirá en el 2005. ¿2005? ¿Cómo así? Muchas gracias. Mandar un besito, mi amor. Otro. Más besitas. Chaya. Venga, un saludo Gonzalo. ¿Ya nos vamos? Bueno, antes de que se vayan, un saludo para todos. Muy chévere estar aquí. No sé, no sé qué tal le pareció a ustedes. Y pues, no, y la madre para todos ustedes. Ábranse. Listo, gracias. Bueno, Nelson. Un saludito, un saludito. No, pues, no se esfuerce mucho. Hola, amigos. Un poquito acá, acá, acá. Mira, tú, cosita rica. A ver, te veo. No, lo único que quiero decir. ¿Qué? Es diezimo. Y no te toques acá. Venga, venga, espere, pare, Diego. Diego, pare. Te quiero mucho. Pare, pare, un momento, que yo sí hablo. Hables con micrófono. Conéctelo. Listo, listo. Conéctelo ahí. Conéctelo. Preparados. Deje de grabar, deje de grabar. Y feliz. ¿Un camilín? ¿Qué nos va a decir, camilín? Bueno, yo quiero darle un saludo a la familia fanática de la Universidad Comerativa de Colombia. Sí, de verdad que sí. Diego, ¿quién es el marido? Es algo muy espectacular. Saludos a su grupo, a tu coco. Hola. Parra, que nuestro tema haya sido mucho mejor. Estoy con mi compañera Lisa. Lisa, la verdad que sí. ¿Cómo te has sentido en el día de hoy? Muy feliz, pero muy, muy, muy feliz. ¿Cómo vas a vender? ¡Payasitas de cita! ¡Hola, payasitas! ¡Mentiras, payasita! ¡Te quiero mucho, payasita! Yo también te quiero mucho, payasita. Bien, después de un fuerte, un suceso fuerte, aplauso. Listo, que si quieren utilizar un micrófono, ¿no? ¡Payasita, como te has sentido el día de hoy! Pues muy bien, gracias. Y es pues algo cansada, porque pues nuestra prueba fue bastante ardua. Además de que Expedición El Dorado nos fue muy bien, Diego. ¡Guache! Bueno, payasitas, vamos a seguir la empresa. ¡Payasito, como te has sentido el día de hoy! Muy bien, muy bien, gracias por estar aquí compartiendo este momento. ¿Cuánto ahorita? ¿Estás grabando? Dime. ¿Todo bien, ¿vale? Están muy lindas, adivina, Lisa está adivina. ¿Dónde? ¡Payasito! ¡A tuya, payasito, payasito! ¿Qué es lo que nos ha sentido el día de hoy? Realmente, un minuto. ¿Cuántas palabras a tu oficina? ¡Uy, va! ¡Una timbrada! Es bacano, trabajamos muy chévere en nuestro proyecto. Pues ahorita nos vamos a tomar una cervecita para poder, bueno, descansionarnos. Y los quiero mucho a todos mis compañeros. ¿Qué tal la mojadita? ¿Qué tal la mojadita? ¡Soy muy chingbas anadita! ¡Muy bacana! ¿Te extrañaste? ¡Claro, mi amor! Bueno, payasito, ¿y tú? Hermano, este trabajo, mamola, mamola y cálcula también, ¿cierto? Mucho trabajo. ¿Y a tu amiga? Payasita, por favor. ¡Ella se entretenía ahí con su cerveza, pero la payasita puede hablar! ¡Suéltala! ¡Ale, diga cómo te sintió hoy! ¡Diga algo! La verdad me sentí muy bien, muchachos. Espero que sigamos siempre minutos. Muy bien, bacano. ¿Quién está ahí? ¿Qué tal la payasito? ¿Qué tal la payasito? No te esforces, no te esforces, no me esforzo, no me esforzo, no me esforzo, no me esforzo. El otro, el otro, y se detiene conmigo, si ve, soy nadie. Con todas, con todas. ¿Puedo palacina y todo? ¿Yo qué? ¿Cómo te has sentido hoy palacina? Paquín, venga un momento, venga. Esto se lo dijo a mis papás, que me han hecho posible todo esto. Se los agradezco todo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios y el otro se me está trabajando más duro todavía. Dígale que no se vaya, que sigamos. Saludos a todos. Saludos a todos y pues un mensaje de verdad que un placer estar con ustedes. Que no se vaya. Que lastimosamente el otro semestre no nos vemos. Va a cambiar, pero siempre nos va a dar en el corazón a todos. Y a mi amiguita Lisa que me la hace muy rico. Gracias. La profe, la profe. Bueno, profe. Un saludo para mí. ¿Qué haces? A ver, me encantó el polo de Guadalajara. Es fenomenal. Sí, bien. Ya, pues ya acabo. Bien. Pues ya algunos han acabado las grabaciones. Yo ya acabo. Vamos a ver los lunes. Sí. Bueno, esperemos y nos sorprendan. Claro, esos amigos se me... Bueno, qué payasito falta. Adrián, Adrián. No, yo no. Adrián, Adrián. Adrián, ¿dónde está Adrián? Para, para, para. 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 Vamos, ¿qué puedo decir? Muy bacano. Muy bacano. Muy bacano esta rumba. Eh... ¡Uh! Me quitaron la mía aquí, pero bueno. No, pa' qué. Uy, muy, muy bacano. Y aquí con el bacán del Joaquín. Con el primo. Con el primo y casi novia. Uy. Bueno, ya paro. Ya no pa' qué. Bueno, estamos acá en una racochita, la racochita final. ¿En una rechocha? Los muchachos están ahí bailando, pasándola ricos, ¿sí? Bueno, tomándonos una cervecita. Los dos, Navilo. Conocí pegarlos. Sí. Acá están todos, Liza, Camilo, aquí. No, Liza, que después empiezan allá, qué madrina, Cristina. Sí, a hablarlo. Cristina, qué madrina. Cristina, quiero que seas la madrina, porque tú ya estás en paz. Acá es que les está hablando Giovanni. Bueno, muchachos, un placer trabajar con ustedes. Y, pues, será en otra ocasión. Sigamos por acá. Esa redundancia. Sigamos por acá. Calinante, por ratito. Por acá. Estamos esperando a Vanessa. Estamos esperando a su teléfono. Andrea, a Viviana y otra gente que todavía no ha llegado. Muy dejo. Mira, a ver, siempre habla con la chica. Usted sabe. Usted entiende las cosas del amor. Del amor, sobre todo. ¡Ve a Colombia, papá! No, pero deja hablar a Luis, hermano, deja hablar. Usted sabe, ¿se entiende? O sea, tenemos que ir a la vaina de la cuestión allí, no se acerque tanto, porque me pone nervioso. No, en serio. Tengo que ir a visitar a la China, hermano. Tengo que ir a visitar a la China. Usted me entiende. Hágale, marca. 260-0606. Si no contesta, hermano, me toca ir. Espera un momentico. Ya, voy a contestarme. ¿Aló? ¿Cuándo? ¿Están qué? Grabando. Están grabando. ¿Vas a pegar el trote que ellos están en el cementerio? ¿Para ese día no sigo para Bogotá? No. No. ¿Se van a quedar? No, nos vamos a quedar. No, nos vamos a quedar. Bueno, muchachas. Nos vemos, muchachos. ¿Y la última grabación? ¿Nos vamos para Sipa? Sí, lo voy a pegar con el boleto. Eh, Johnny, ¿usted se va allá? ¿Nos vamos o qué? Sí, viejito. Pero cojo la maleta y... Y chao, Lino. ¿Sabe qué debíamos hacer? ¿Pegar con la casa de Diego? Diego, hágame un favor. Entregle el cable a Carolina. ¿Cuáles son los luces de Minifex en la casa? Eh, Najee. Najee, préstame, eh, para guardar el cassette. Yo lo llevo, ¿qué, lunes? Lo llevo. Yo voy grabando un poquito de aquí hasta Bogotá. Así jodiendo. Yo no he salido. Bueno, despidas, hermano. Nos tomamos en Bogotá, nos tomamos el lunes, para hacer la guitarra. Muy bacano trabajar con usted, con Pato, con Angie. Nos vemos en una próxima mañana. Bueno, muchachos, suerte. Ok. Nos vemos, nos vemos. Bueno, muchachas, una despedida, que nos vamos. Chao, Giovanni. Que les vaya bien. Que les vaya mucho, que son unas cositas. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Porque tiene una vieja para allá. ¿Puede volverse de Bogotá? De pronto sí, mano. Yo lo llamo. Deme el número ahí, ¿qué queda grabado? El del celular. ¿Ah? ¿Cómo es el número del celular? Dígalo. ¿Qué va a quedar grabado y cómo lo va a escuchar? Ah. Yo lo llamo, ¿a qué hora llega la casa? Por ahí a las seis, yo creo que se ve en la casa. Yo lo llamo a la casa. Tekelo. Listo, bueno, muchachos, nos vemos entonces. Hola, yo lo llamo, a ver si se devuelve. Listo. ¿Sí lo tiene? Sí. 526 4403. Pues algo así. Vamos, Joaco. Nos vemos, Lizy. Pero me meto. Te quiero mucho. ¿No ha salido el bus? ¿Ya salió el bus o no? No, ya salió. Listo. Venga. ¿El número? 526 4403. 526 4403. 526 4403. 526 4403. Listo. Listo, chao. Un saludo. Una última, toma el Camilo. ¡Camilo, espídase! Si lo alcanza a poder. Claro. Estoy temblando, mano. ¡Nos vemos! Ay, pero casi me puse maletas. Chao, chao, chao. 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 ¿Tú viste más? Sí. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Oiga, hay que ir a Joaquín que me llamen. Oiga, aguantó harto esa... Joaquín que me llamen. Mañana. me voy a comer un poquito Jenny déjame grabarte tus ojos ay no grabele a ella mis ojos son violentos que les gustó a Jenny que se la cuadran Te regalo mis ojos ¿Cómo hago para envolverlos? Para llevármelos ¿Cómo hago? Severo primerísimo ¿Por qué las medias pantalones le llaman media pantalón? No sé Porque va desde el pan hasta el talón Ah, buenísimo Aquí están los otros muchachos Por ahí vemos las maletas Como podrán ver me pregunto ¿Me necesito para llegar hasta acá? Y acá están Sigan, sigan, sigan Muchachos, si pueden una miradita ¿Venga usted ya no te van a mirar? Sí, ya no, nos vemos muchachos ¿Se van? ¿En serio? Nos vamos unos pocos El resto se quedan ahí André, Adrián Diego ¿Cómo te vas a quedar? No, yo me tengo que ir Nos vamos Patricia La profe Joaquín, Gonzalo No, Joaquín se queda Gonzalo Nos vamos nosotros El resto se quedan ahí Chao, Andréita Chao Mira, dile a Patricia ¿Qué es eso? Andréita ¿Patricia no me mandó decir nada? Soy un asesino No, no te mandó decir Eh, Caro te dejo el cable con Diego ¿Oyó? No, ¿qué es el cable? No, Mora Mira Vane Tus ojos Vane ¿Qué? Mira, mírame, 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 mírame Mírame, mírame Vane, mírame Venga, yo grabo, Giovanni ¿Sí? ¿Dónde te grabó? Ahí está, Granita Pero venga, yo grabo algo Ahí donde me grabo Listo Hágame un paneo ahí Así que tiene que ir No sé qué estás en allá No, no 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 No